2019 se presenta un objeto en forma muy extraña con una especie de aspas en su estructura en la zona norte de la Ciudad de México y se obtuvieron diversas grabaciones. Al revisar nuestros archivos encontramos un objeto de las mismas características grabado el 25 y 27 de diciembre pero del año 2017 al sur de la Ciudad de México en Tlalpan, en la salida a la ciudad de Cuernavaca. En ambos casos el objeto es exactamente el mismo. Observe las comparaciones. Cada 10.4 segundos exactamente, por lo que se determina que se trata de un objeto con movimiento mecánico. De abajo hacia arriba, el objeto era circular y presentaba una serie de aspas alrededor, 8 aspas, las cuales giraban en contra de las manecillas del reloj. Estas aspas tenían una velocidad aproximada de 10 segundos, una revolución por 10 segundos, es decir, daba una vuelta en 10 segundos y su movimiento era constante. Después de eso, identificamos en la parte frontal, el objeto mismo tenía una forma de rombo. Entonces por abajo era circular y de frente era un rombo. Teníamos que llegar a una solución de cómo era esta estructura y cómo era el objeto. Al cual llegamos una solución en volumetría tridimensional, la cual van a poder ustedes ver. De ahí, nos dimos cuenta que el objeto se desplazaba en forma lineal, aproximadamente en unos 50 o 70 kilómetros por hora. Entonces tenía ciertos movimientos, se movía de lado y de un costado y de otro, pero siempre el objeto giraba sobre su eje y se desplazaba de manera lineal. Lo que estamos viendo aquí es un objeto volador no identificado. A dos años de distancia de 2017, de nueva cuenta, aparece este mismo objeto, el cual por cierto fue grabado por al menos cinco personas en la zona cercana a la Basílica de Guadalupe, que en esos momentos registraba una concentración de personas considerable, más de ocho millones, debido a la celebración del 481 aniversario de la aparición de la Virgen María a Juan Diego, de origen indígena, en su recinto más importante, la Basílica de Guadalupe. Se ha determinado precisamente que las grandes concentraciones de personas propician la presencia de objetos voladores no identificados. Y así ocurrió en esta ocasión al norte de la Ciudad de México. Su movimiento es estable. Esto nos llama la atención, ya que no se trata de nada conocido. Al realizar un análisis más detallado, podemos ver su forma y características que nos hacen pensar que se trata de un ovni. En el caso del 27 de diciembre de 2017, se obtuvieron cuatro grabaciones. Este objeto se encontraba girando sobre su propio eje, sobre la caseta de cobro, en la salida a la ciudad de Cuernavaca. Paul Cerón obtuvo una de las grabaciones donde podemos ver cómo gira sobre su propio eje este objeto. Observe, gira mientras está completamente detenido en un punto en el cielo. Si lo comparamos con el ovni grabado al norte de la Ciudad de México, el 12 de diciembre del 2019, nos daremos cuenta que es similar en su estructura. ¿Se tratará del mismo objeto? Usted tiene la última palabra. Número 5.2. S tastes un poco mas, y te dwó説 cambia. ¡Espeo JP, se trata de una Cuernavaca de la Ciudad de México! No, 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 no. Unión invisible debe produce la unión único y un kolor solar. Mira, por eso de Doorumание 6... Sí luchador del mismo opposed en un lino del medio. No, 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 eso es un poco más. Sus matosos ambmadrejingos concretos El primer ab 270.